Suaviza y mima tu piel con el aceite corporal Beauty Diamonds. Con el paso del tiempo nuestra piel se vuelve opaca, seca, pálida, pierde humedad, resistencia y elasticidad, siendo propensa a la formación de las arrugas. Con el aceite corporal antienvejecimiento, que tiene un tricomplejo compuesto de aceites ricos, vitaminas regeneradoras y extracto de jengibre optimizado para la piel, envuelves tu cuerpo con un velo delicado y sedoso, que nutre intensamente tu piel y combate los signos del envejecimiento, siendo de rápida absorción. Tienes una protección intensiva contra la pérdida de humedad, optimizas la reafirmación de tu piel y junto con las vitaminas tendrás un potente antienvejecimiento, un lujo para tu piel. ¿La quieres conocer? Contacta con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.